María Fernanda Cabal quiere ser la tigresa del expresidente Álvaro Uribe en 2026. Con video, empezó a marcar territorio. La senadora del Centro Democrático ahora confirme su aspiración a la presidencia en 2026, con una serie de publicaciones en las redes sociales en las que recalca que es una de las fundadoras de la colectividad. En el Centro Democrático Partido de Oposición al Presidente de la República, Gustavo Petro, ya habría empezado la puja interna por conocer cuál será el aspirante de cara a los comicios de mayo de 2026. La lucha por conocer al sucesor del actual mandatario ya tiene en el partido a, al menos, dos fuertes candidatos, el senador Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, un dúo al que se unirían Paloma Valencia y Paola Urquín. Mientras que la estrategia de Uribe, pública con un video en sus redes sociales, ha sido la de evocar un viejo lema del ex jefe del Estado Álvaro Uribe Vélez, como el de trabajar, trabajar y trabajar. De parte de Cabal también está claro el plan de seguir para contrarrestar y a juzgar por publicaciones en redes sociales, ha apelado a los orígenes para marcar territorio y convertirse en la tigresa de su mentor, con miras a los comicios. La Valle Queucana quiere demostrar que es la idónea para llevar las banderas de la colectividad, en el objetivo común de recuperar el primer cargo de la nación. Y por ello, echó mano de su principal argumento, el de ser ni más ni menos que una de las fundadoras del Centro Democrático, que se ha convertido en una de las principales fuerzas políticas del país, contrario a Uribe Turbay, que recaló tras su pasado por la administración distrital. Y es que Cabal esposa del presidente Begán, José Pérez La Faurí, no ha necesitado de su marido para abrir su espacio, sino de sus ideas. Así como Miguel Uribe también ha marcado su propio sendero en la colectividad, pese a que su trayectoria política inició en las toldas del liberalismo, junto al expresidente César Gaviria Trujillo y David Nuno, hoy senador de Cambio Radical. Otro de los políticos que representa la oposición. La estrategia de Cabal para ser la candidata del Centro Democrático a la presidencia Con un video en sus redes sociales, en el que recordó su elección como representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2014-2018, Cabal hizo hincapié en que en los 11 años que tiene la representatividad en el espectro nacional, ha estado siempre al lado de las propuestas de Uribe Vélez. Aunque otras de sus posibles rivales como Paloma Valencia y Paulo Euguin también pueden sacar pecho por ser integrantes del Centro Democrático desde sus inicios. Fui fundadora y defensora del legado que preserva el Centro Democrático. Con total coherencia y claridad, hemos tenido mis banderas y luchas desde mis inicios en la política. Indicó la congresista que ya completó una década en el legislativo, primero como representante y desde 2018 como senadora de la república, en un proceso que inició con la escogencia en la lista cerrada, pero luego con votación propia. Superado el trago amargo en la encuesta que en noviembre de 2021 y tras un polémico anuncio le impidió presentarse a las elecciones en favor de Oscar Iván Zuluaga, Cabal está convencida de que este es su momento. Y teniendo en cuenta las palabras de Uribe que en enero de 2024 durante un encuentro en Doral, Estados Unidos, tengo abierta la posibilidad de que una mujer sea una candidata, buscará esa designación. Hay tigres y tigresas muy buenos, es año definitivo, es un año en que ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano. Expresó en dicho encuentro del mandatario a que no vio mayores pistas de quién recibiría esa distinción. Ahora con dos aspirantes definidos y otras dos aspirantes por oficializarse, el Centro Democrático aparece en el de madrugada a la contienda, aunque falta un año y nueve meses. ¡Gracias!